Hola, me llamo Blanca y tengo 12 años y me gusta mucho leer. El libro que más me ha gustado es el de Septiembre llegó el desastre porque trata de un niño de nuestra edad que pasa de primaria a la ESO y le ocurren cosas muy raras, como que todos sus amigos han crecido menos él. Y yo recomiendo este libro porque me ha gustado mucho y para nuestra edad está muy bien. Bueno, adiós.